Música 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 Que dice mi raza, aqui andamos en el buborn alistando las tejanonas Primo Ruben, vámonos What's up everybody Primo Martin, ex Conjunto Visión Alias El Zorro What's up guys Échale mis barbas Aqui comprando jeans con la tocada esta noche Where are we playing today? La Prada Saludos raza Miguel Anguiano, coronista de Comun de Visión Aqui andamos alistando las perronas para esta noche Quisiera morar raza por ahí para Mirna respirándole de San Luis Arre, que puro típico Puro tamborado típico Dale, dale, dale Saludos para Junior La banda del No, no Saludos para compa Junior Montoya con la banda de ¿Cómo se llama la banda? Saludos El puro zorro de la raza Saludos para mi compa Junior Montoya del tamborazo Saludos para mi compa Junior Montoya del tamborazo El típico El típico El típico Pero modélala Enseña las que tocas con Luis Ruiz Pero como se ponen Las pláticas pláticas de pareja life Pláticas de pareja No, es una... Estamos aquí en Booborn, alistando a las perronas por esta noche. Vamos a jalar aquí en Mesquite. No te conozco. Saludos, Omar. Saludos a toda mi gente aquí, lavando las tejanas. Lavando las tejanas. Ah, here at. Chavonese, Puro Grove, Dallas. ¡Dang, you ugly man! Lunch date. I'm not nervous. Saludos, raza. Aquí andamos. Un evento en La Prada, en Salón Marquís, por ahí. Gracias a Dios que está empezando a salir trabajo. Un saludo por ahí para toda la racita que nos sigue. Vamos con Tovisión, un saludo. Saludos, saludos para toda la racita que andamos por ahí. Aquí le están a nosotros por esta noche, llena de mancarados. Que andamos. Vamos a subir a la vuelta. See you. ¡De acuerdo! Peace out, baby. Peace out, baby. Peace out. Peace out, baby. Peace out. Peace out. y y y y no me quise que me vuelvo louco yo me voy, yo me voy voy hasta con amor y ese ritmo y el amor del conjunto de Náloga. 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 La ciudad de Náloga. La ciudad de Náloga. Náloga. Saludos, saludos, gente. Aquí andamos mira. Con mi primo Miguel, baterista de la creación norteña. Saludos, muchas saludos. Cuatro. Hola chismes ¿A qué están le pintando los uñas? Martín, la grava, bajista de Luis Ruiz y la embarcación norteña de los Tarmentinos Temo y sus principitos Embarcación Pues manda un saludo a tu patrón Temo Y me lo va a chingar Saludos a Temo Saludos a Temo por ahí, aquí andamos en la Prada Andamos mañana por ahí en el evento por ahí de Radio Fronteras Claro que sí señores Por ahí estaremos presentándonos más o menos Por ahí dijo Temo que como a las 3